Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Virgo, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 10 al 16 de octubre. Esto es para su luna ascendente y Venus en Virgo. Y si eres la personita especial de Virgo y estás acá queriendo saber de Virgo, cielo, esta lectura es para ti. Si lo que yo diga en esta lectura fue Virgo que te lo hizo a ti, voltea la tortilla porque eres tú que estás acá preguntando. También te quiero decir que si deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video está mi número de teléfono. Me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram que con gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mi lectura privada, los precios, cómo la realizo, todo Virgo, lo que concierne con ella. Escríbeme porque junto con la información te voy a mandar un link donde debes realizar el pago para agendar la lectura conmigo. Vámonos allá Virgo, sol, luna, ascendente y Venus en Virgo. Vamos a ver, mi amor, el mensaje que te quieran dar los días a través de un número, un signo del Zodíaco. O una inicial. 6666, letra J. Letra E, 1010, Aries, 7777, 8888, 6666. Una vez más. Número 5, letra D. ¿Qué fue? A mí no me respetan en esta casa. Mira Virgo, letra G y el signo de Géminis. Aries y Géminis en tu lectura, Virgo. Te recomiendo que lo vayas a ver, sobre todo que Géminis estuvo muy interesante. Y Virgo y Aries también. Número 6 y el número 3333, la Creta. Vamos a ver el ángel que te acompañará, Virgo, en esta semana del vainito del 10 al 16 de octubre. Mi yermo se fue. Uuuu, mamita, ¿qué vas a estar abriendo? El ermitaño, Virgo, tú, mi amor, en tu elemento total. Vas a estar así como queriendo estar a sola, meditando, yendo hacia adentro, en nuestra opresión. Virgo, esta semana va a querer estar solo y guau. Y caballero de basto. Alguien viene, Virgo como que va a querer estar solo, pero va a ser irrumpido. Por alguien de fuego, Aries, Leo, Sagitario, o tal vez de aire, mi amor. Géminis, Libra o Acuario. Esta persona que viene quiere hablar. Quiere hablar. Esta persona ha estado a la distancia de ti, pero es obligada. Ocho de copa. Esta persona viene a hablar. Mientras Virgo dice, ay, quiero tranquilidad, quiero paz, quiero estar tranquilo, alguien viene hablando. Y esta persona irrumpe así como de manera inesperada. Prepárate. No sé por qué me hablan de manera inesperada, Virgo. Viene alguien ahí, y esto es rápido. Es posible, mi amor, que esta persona se esté acercando a tu vida entre viernes. Yo no creo que pase esta semana. Y si pasa de esta semana, mi amor. Es como entrando en la semana ahí, pam, pam. Si esta persona no entra en el fin de semana, al inicio de la semana siguiente, lo hace. Lo hace. Te estoy hablando de la semana que viene. Si no se presenta de la semana del 10, por ejemplo, más o menos por ahí, entre jueves, viernes, a la siguiente semana, lunes, 16, esta persona está yendo hacia ti. Me lo dicen así. Y así lo voy a dejar. Vamos a ver, mi amor, en un pasado el comportamiento de esta persona, cómo fue hacia ti, Virgo. Allá va. Sirio vive como un perrito atrás de Vielka. Sirio se cree perro. Ella lo llama y él va huyendo. Y vive como un perrito detrás de ella. Ay, la creta. Vamos a ver en un pasado cómo esta persona se comportó contigo, Virgo. Esta persona no hace mucho quiso reconciliarse contigo. Él o ella quiso reconciliarse contigo. Pero había cosas que quitar. Había que hacer espacio para esta reconciliación. Wow, esta persona de verdad quiso reconciliarse contigo, pero había que hacer espacio. ¿Por qué no lo hizo? Wow. Y esto no hace mucho. Esta persona quiso reconciliarse contigo. Ahí está, sí. Te estoy diciendo, Virgo, que Sirio se cree perro. Vamos a ver en este momento cómo está él o ella. El corazón de la huyama nada más lo sabe Cuchillo. Él o ella tenía que hacer espacio para esa reconciliación. Por algo no lo hizo. Wow, nueva vida. Esta persona quiere, mira, esta persona quiere dejar donde está. Y comenzar de nuevo contigo. Recuperarte, Virgo. No sé por qué me hablaron de recuperarte. No sé si fue que esta persona te perdió. Esta persona se va de donde está. Hora de irse. Vamos a ver qué le impide a él o a ella venir hacia ti, Virgo. Destino. Destino. Y huérfano. Esta persona creyó hacer lo correcto dejándote atrás. Por esta persona donde está se siente totalmente en el abandono. Es como que mi destino es este. Parece que tu persona es especial. Esa persona que dicen. No, porque mi destino es esto que estoy viviendo. No, porque esto lo quiso el destino. Qué carajo. Qué coño. Quién dijo esa mierda. Tu destino, coño, eres tú. Tú estás donde tú quieres. No me vengan a mí a culpar ni que es el destino. Vivo una vida desgraciada así porque es el destino que me tocó. Qué carajo. Qué coño. Fue el destino que tú elegiste. Es muy fácil echarle la culpa a otro. Al destino. A Dios. Al universo. Muy fácil. No, mi vida. Tu persona especial está. Es una infeliz. Una infeliz donde está. Porque ella fue. Él fue quien eligió ese destino. Él. Ella lo eligió. Cuando entendemos eso, pues entonces vamos por lo que queremos. Ah. Entonces yo puedo elegir mi destino. Yo puedo co-crear mi vida. Claro, coño. Claro. Si no estás feliz ahí, pues vete donde tú sabes que eres feliz. Representa dejar algo atrás. A la mierda, tilín. Dele una patada por donde no le des a esa vaina. Y vaya donde usted es feliz. Ah, esa persona ya está haciendo su vida con alguien más. Quédese solo que ya llegará lo suyo. Pero no se quede en un lugar donde usted es infeliz. Porque el destino así lo hizo. Qué coño. Escusa. Escusa para la gente cobarde. Que no sabe pelear por lo que ellos quieren. Que no tienen voz propia. Vamos a ver qué hará esta persona. Siento que tu persona es de esas que dicen, es lo que me tocó y me tengo que conformar. Señor, qué coño. ¿Quién te dijo a ti esa vaina? Que te tiene que conformar. Y más si no te sientes bien ahí. ¿Qué hará? Épale, me encanta. La verdad se dice. O sea, esta persona, mi amor, viene a ser honesta contigo. Esta persona quiere recuperarte, quiere volver contigo. Y viene mi vida, es con una transparencia que, uy, 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 me gusta. Mira, corazón leal. Porque nunca ha dejado de amarte. ¿Dónde esta persona está? Está infeliz. Es una infeliz. Es un infeliz. Y si está con alguien, no ama a esa persona. Quien te ama es a ti, Virgo. Que entre a su vida, lo quiera él o ella o no. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tiempo. Sea mi amor. No importa el tiempo que haya pasado. Ni el tiempo que pase. Esta persona jamás ha dejado de amarte. Ni te va a dejar de amar, Virgo. Y lo que me dicen con esto, como que esta persona se ha dilatado demasiado para tomar acción. Se ha dilatado tanto para irse de donde está. Me dicen que vive una vida aburrida e infeliz. Vamos a ver qué más nos dicen de esa persona tuya especial, Virgo. ¡Guau! Me muero chiquita. Chacacha, chacacha. Mira, te lo dije que el tipo o la tipa viene reconciliándose, mi amor. Ah, ah, no se quiere agarrar la cartita. Tuve esta carta, es esta misma. Solo que esto es un oráculo y esto es un tarot. Dos de copa, dos de copa. Aquí se llama compartimiento de regalo. Aquí se llama dos de copa. Viene a reconciliarse. Bien, dos de basto. O sea, hello. Esta persona, mi amor, toma acción. No importa la distancia ni el tiempo. Tu persona viene queriéndose reconciliar contigo. Ahora sí va a pelear. No sé por qué me dijeron, ahora sí va a pelear. Lo que él o ella no peleó en un pasado para seguir. Tú y esta persona tenían una estabilidad y la viene recuperando. ¿Qué te lo estoy diciendo hace rato? Que viene a recuperarte. Y mira lo que yo tengo aquí, mi amor. Caballo de basto otra vez. Fuerte sagitario. Caballo de basto. El caballo de basto representa sagitario. Pero puede ser que sea una persona de, no sé por qué va a decir de agua, de vainita, de aire, por el rey de espada. Pero lo que yo siento es que esta persona viene hablándote clarito agua. La verdad se dice, clarito agua. Quiero estar contigo. No me quiero ir. Voy a luchar por esto. Me vale mierda quien se interponga. Quien se interponga lo voy a barrer. No sé por qué me dijeron así. Este caballo de basto, mi amor, viene hacia ti. Esto es rápido. Te lo dije. Si no viene en la semana del 10, viene, mi amor, al inicio de la semana siguiente. Del 10. Viene al inicio. Por esta persona, mi amor, quiere recuperarte. Quiere volver a tener lo que él o ella tenía contigo. Estás de oro. La quiere, la quiere, la quiere y la quiere. Bueno, vamos a ver. Mi Virgo hermoso. Pincelazo económico para mi Virgo hermoso. No sé por qué me están dando el merengue. La quiero y la quiero. Y solo sé que la quiero. Na, 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 na. Seguro que yo me voy a morir. Vayan a escuchar ese merengue. Yo no sé quién es que lo canta. O sea, tú simplemente buscas ese merengue. La quiero y la quiero. Y la escucha, Virgo. Baila, baila. Mira. Tu pasado, mi amor. Ey. Viene a recuperarte, Virgo. No lo quieres. Pues dile que no, que tú quieres estar solo. Ay, me encanta. Coño, tú vas a estar en tu puto elemento, mi amor, total. Porque el mago representa a dos signos, que es a ti y a Géminis. Y aquí está, cielo, mira. Aquí estás. Aquí estás. El ermitaño que te representa a ti. Y el mago. O sea, es que vas a estar, tú esta semana vas a estar hecho un mardito brujo, Virgo, bruja. Porque el ermitaño es intropensión. Es como que, mira, esta semana vas a tener una energía para manifestar muy fuerte, cariño. Así que, aprovechala y manifesta lo que quiere. Piensa en lo que quiere, Virgo. Porque vas a estar, mi vida, con un jodido poder increíble. Increíble. Tú no sabes lo poderoso que es el ermitaño. Busca información del ermitaño, para que tú veas. Tú no sabes lo poderoso que es el mago. Busca información. O sea, está dos cartas junto. Un mardito Merlín. Tú conoces a Merlín. Tú sabes la historia de Merlín. Tú sabes quién fue el mago Merlín. Así vas a estar tú en esta semana, Virgo. Del 10 al 16. ¡Un Merlín, cariño! Ahí te lo dejo todo. Ay, yo me voy a morir chiquita. Yo me voy a morir chiquita. Mira. Ermitaño de nuevo. Ermitaño de nuevo, Virgo. Yo te veo a ti con el toro agarrado por los cuernos, como dicen aquí, en lo que se refiere a tu vida económica. Es como que, Virgo, tiene todo controlado. En tu vida económica, todo está controlado. Yo no tengo que preocuparme de nada. Amo lo que hago y para el colmo, me pagan por eso. Así te siento yo a ti en esta semana, en tu vida económica. Guau, Virgo. De verdad, me encanta. Porque vas a estar hecho un Merlín dulzura. Me fascina. Si no sabes de Merlín, te sugiero que vayas y busques la historia de él en Google. Esa vieja. Vayas y busques la historia de él en Google, mi amor. O hay muchas películas de él. En Nestle hay una serie que a mí me fascina. Yo la he visto como cuatro veces y ya la quiero volver a ver, llamada Merlín. A mí me encanta, con el rey Arturo. Vamos a ver, Virgo, el maestro que te acompañará en esta semana, cielo. Me dicen Jesús, me dicen Jesús. Jesús va a estar contigo, cariño. Jesús va a estar contigo. Mira, viento de prosperidad, te dice Ganesha. Te lo dije. Es como que tú te dices, por fin puedo respirar. Por fin puedo estar tranquilo porque alcancé lo que quiero. Tengo el control de mi economía. Tengo el control de mi economía. Y Saint Germain te dice que utilice la magia, Virgo. O sea, mira, es que la semana me muero chiquita, pero es que así es que va a estar. Vas a estar hecho un mago. Vas a estar hecho un mago, mi amor. Vas a estar hecho un mago, cariño. Y mira lo que te dice Saint Germain. Utilice la magia. Oh, por Dios. Merlín. Merlín. Aquí cayó el mensaje con el mini oráculo. Arcángel Sangalfón. Yo no sé si te mencioné que fue... Mira, Aries. Mira, Aries. Mira, Aries. Ay, Virgo, mira. Aries y Géminis, ¿verdad? Yo te dije que lo fueras a ver a los dos. Sandalfón le salió a Aries y a Géminis. Cariño, ve a verlo. Ve a verlo de verdad. Juana, ni tengo Aries, ni tengo Géminis en mi carta, ni estoy lidiando. Ve a verlo porque hay un mensaje ahí. Sandalfón te dice, he oído tu llamada de socorro. Tu oración será muy pronto satisfecha. Incluso, yo no sé si fue en Aries o fue en Géminis que yo dije, Sandalfón me recuerda al ermitaño, la creta. Lo voy a buscar aquí. Se me va a hacer largo el video. Mira que tengo hambre y tengo que irme a comer. Pero vale la pena. Vale la pena yo mostrarte eso. Porque en este oráculo le cayó a Aries Sandalfón. Y también le cayó esto a Aries. Pero en Géminis le cayó Sandalfón en este oráculo. Entonces aquí de, perdón, en este tarot. Aquí en este tarot te cae el ermitaño, velo aquí. Y yo no sé si fue en Aries o fue en Bainito, en Géminis que yo dije, Sandalfón me acuerda al ermitaño aquí. ¡Ay, me voy a morir, chiquita! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tan lejos te fuiste, mi hijo. ¡Ay, me voy a morir! Pachencha, pachencha, que vale la pena. No dejes, por favor, no dejes de ir a ver a Aries y a Géminis. Porque te salieron los dos puto. Sí, no. Me vale mierda que tú no lo tengas. Míralo aquí, cariño. Mira. Él le cayó. A Aries le cayó así. Y le cayó este a Aries. A Géminis le cayó así. Esto no le cayó, pero le cayó aquí. Yo tuve una vivencia con él hace dos días. Ve a escucharla, que lo digo en Aries. Ve a escucharla. Y yo dije, Sandalfón me acuerda al ermitaño. Míralo. El ermitaño aquí es este. Pero no sé por qué yo vi el ermitaño aquí. Y lo mencioné. Lo mencioné. Ay, mi vida. Espero que entre Géminis. Mira, Virgo. Entre Géminis. Virgo. Y Aries. Hay un mensaje muy importante para ti. Me dicen que tú vas a unir. Cabos. Es como que vas a tener una respuesta que has estado esperando. Ponle mucha atención a los tres. Te quiero un chorro, cariño. Si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar. Que ya vendrá otro que sí lo haga. Fe, Virgo. Fe. Mantén la fe. No pierda la fe. Pronto se apartarán las nubes y el sol brillará de nuevo. ¿Qué es lo que te dice Sandalfón aquí? Mantén la fe. ¿Por qué? He oído tu llamada de socorro. Tu oración será muy pronto satisfecha. Así que, Virgo, cariño. Hasta aquí te lo dejo. Dale like. Comparte. Suscríbete. Si así lo deseas. También, amor. Te recuerdo que debajo del video está el link de mi cuenta de Instagram. Si quieres formar parte de ella, te va a encantar el contenido que tengo por allá. Bye, cielo.